Este programa es patrocinado por Copa Airlines. Viaje a toda América con conexiones rápidas y un servicio completo a bordo de los aviones más modernos. Amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a su programa El Mirador. Estas dos semanas tenemos programas especiales desde el interior de Panamá. A tres horas de la ciudad de Panamá, existe un paraíso llamado la Villa de los Santos. Esta ciudad está ubicada en la península de Azuero y nos ofrece una variedad de oferta cultural y patrimonial envidiable. Para ubicarnos, la península de Azuero está en la parte sur de Panamá. Para llegar hasta aquí, podemos tomar un vuelo de Copa Airlines, directo desde Nuevo Orleans hasta Ciudad de Panamá. En tan solo tres horas y un poquito más, los modernos aviones de Copa nos traen hasta el aeropuerto de Tucumán. Hay buses que van desde el aeropuerto hasta la terminal terrestre de Albrook, en donde salen los buses para todo el interior del país y para todo Centroamérica. La Villa de los Santos dispone de un gran número de espacios naturales y ecosistemas importantes para el equilibrio natural y económico de la península. La arquitectura más notoria es la Casa de Quincha, con importantes rasgos andaluces y moriscos. El monumento histórico más representativo es la Iglesia de San Atanasio de los Santos, construida en el siglo XVII y declarada Monumento Histórico Nacional en 1838. Bueno amigos, para la Película Latina de la Semana tenemos una historia muy intensa y poco conocida. Un documental ocurrido en Brasil hace tres años sobre un hecho que dio inicio a todo este golpe de estado vivido en Brasil en las últimas semanas. 20 centavos. Para la Película de la Semana vamos con un estreno que se acudirá a la cartelera. Un biopic sobre el espía Snowden. Luego tendremos lo que fue la ceremonia de apertura del Festival Internacional de Cine Documental a Campadoc. Por supuesto, no nos olvidamos de nuestra querida Nueva Orleans. Julie Barrera nos llevó al restaurante del Mónico. Vamos con estas notas desde el interior de Panamá.